Música Buenos días preciosos Como sabéis que estoy sin trabajar Estoy de vacaciones, resulta que estaba de vacaciones El otro día fui al paro Y me dan el paro eso Cuatro meses el paro es como Una ayuda que te dan cuando no trabajas Te dan pues como un sueldo No es el sueldo que comprabas Pero Casi casi Y tengo pues para pagarme facturas Mientras no encuentro trabajo Como estaba solita en casa Paso mucho tiempo sola Y hay una cosa También está sola en casa Porque mi madre trabaja Cosa que no debería estar aquí arriba Porque yo compré varias cosas Para esa cosa Esa cosa es ¿Qué haces te di en mi casita? ¿Qué haces te di en mi casita? ¿Qué haces te di en mi casita? Pues mira, como te sentía sola Pues aquí he venido Y te estoy dando por saquito Porque no te hago ni caso No me haces caso ¿No? ¿No? ¿Qué haces aquí? No Tu cama es Esta Ayer mi madre venía a pasar la tarde conmigo Y a traerme a Teddy unos días Mi madre se traía una bolsa Con una camita Una mantita Comida Empapadores Vamos Las cosas necesarias Como si fuera un bebé El perrito este Como si fuera un bebé Y se lo dejo en mi casa En vez de pasar el tiempo con mi madre Nos pasamos por bazares chinos Para comprar sus cositas Y a gastarme dinerito Bien, Teddy Así que os voy a hacer un haul De lo que compré Que no son cosas necesarias En realidad Como la cama Porque ya veis tú Aquí está su cama Y aquí está Teddy Después de pasarme por tres bazares chinos Que estaban lejos Había que coger el coche y todo Compré esta mantita Esta mantita Súper mona Costó Dos cincuenta Luego una camita Que me costó un montón encontrarla Porque no me gustaban las que había Es así Blandita y durita a la vez Siete cincuenta ¿No? Sí Siete cincuenta Bueno pues La camita Siete cincuenta La mantita Dos cincuenta Para que luego esté ahí ¿Eh? Para que luego esté ahí Bueno mi madre compró la comida Eso sí que lo compró ella Ay no le di lo de los plátanos Bueno le hemos comprado comida Premios Que mi madre le acostumbra a los premios Mira ya viene corriendo Porque se piensa que hay premio ¿Eh? Empapadores Tres noventa y cinco Este cacharrito de comida Que bueno No es que me gustara mucho Pero era el que mejor El que más me gustaba Y más baratillo Noventa y cinco céntimos Noventa y cinco céntimos Muy bien Ah también compré un juguetito Que me costó ochenta céntimos Le compré una pelotita Para que se entretuviera Pero no sé dónde la ha dejado Teddy ¿Dónde has dejado la pelotita? Que está debajo del sofá ¿Y la pelota Teddy? No sé Se me ha perdido No sé dónde está la pelotita Aquí está la pelotita Aquí está la pelotita Corre ¿Tú qué? ¿Eh? ¿Qué? Me caches Me caches Cachapillo Cachapillo Que no puedes subir a la cama Dámela 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 Dame la pelota Teddy Dame la pelota Dame la pelota ¿No? Vale Me caches Cachapillo 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 Muy bien a la cama Muy bien Guapo Bonito Por cierto Vais a ver la casa un poco Toma yo te la doy Un poco desarromada Pero es que no he hecho nada todavía Digo venga Pues he cogido lo primero que he pillado Y nos hemos ido de paseo media horita Y nos lo hemos pasado muy bien Nos hemos encontrado muchos perritos por el camino Hay varias zonas en las que En las que puedo dejar a Teddy Suelto Así que se lo está pasando a bomba Que cada vez que me pide salir a la calle Pues Lo dejo Porque estoy solita Y puede salir aquí Sin correalina Porque vivo en una urbanización Y No pasan coches Bueno Estoy en Amazon Porque voy a comprar algo Me voy a hacer un autorregalo Bueno El día 26 de noviembre es mi cumpleaños Para que no lo sepan Cumplo 25 Y me estoy haciendo un autorregalo Pero es un autorregalo para el canal O sea Para los vlogs Yo siempre que me autorregalo algo Me pido algo Es para el canal No sé Me estoy comprando un trípode Lo he estado utilizando Todo Dios Manfrotto Pixievo Es ese que llevan todos los youtubers Pero es que He mirado por He investigado ¿No? Y resulta que Puede ponerse de varias maneras Y digo ¡Oh! Que chulo Porque yo tenía un trípode Que se me rompió Que era el gorila Así que vamos a probar Con ese trípode Para llevarlo en la mano Para poder apoyarlo La cámara en cualquier lado Porque se puede abrir No sé Tiene Mola mucho Así que me lo estoy comprando Por Amazon Que lo he encontrado más barato A 22,8 euros Y aparte me estoy comprando Un corrector Porque no me queda casi Con el número 25 Porque En Druni Y en Dositos donde está Ahí está el número 20 Aquí Tenemos aquí Hola mamá Mamá ¿Sí? Me aburro Me aburro mamá Pero estoy contenta Porque me estás grabando Hola Precioso Coxa guapa Uy que coxa más guapa Que no se te ve la cara Mielo Que no se te ve la carita Uy 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 Y yo ya estoy preparando la comida Que son la una y media Y está a punto de llegar El boni Voy a hervir Bueno estoy herviendo patatas Que me lo haré Con el queso que visteis El curado Lo he rallado Y he puesto jamón serranito En tacos Para el boni Tenemos aquí Un platito de paella Que preparó su mamá Lo que voy a hacer Es coger una o dos A taquitos Y lo voy a mezclar Con esto de aquí Y un poquito de aceite Mañana me va a llegar algo que vais a ver para vosotros, que es lo que os he dicho mami ¿cuándo viene el poni? ¿cuándo viene el poni? mami, creo que está ya aquí está aparcando vamos a ver, ven ¿quién viene Teddy? ¿quién viene Teddy? ¿quién viene? ¿quién viene Teddy? mira ven ¿quién viene? ¿quién viene Teddy? no, no, no no, no no, no no, no ¡Ahhh! ¡Hola, María! ¡Salud! Hola, Teddy, hola. Mira, chiquitín, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres Teddy? ¿Quién hay ahí? ¿De dónde vamos Teddy? ¿A la calle? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo sin ponerme a estar gafis? Mirad a quién tengo aquí debajo. ¿A quién tengo aquí abajo? ¡Hola, bolita! ¿Qué haces ahí abajo? Bueno, tengo aquí un extractor de calor que a veces tengo frío. ¡Hola, bolita mía! Ay, estaba descansando. Déjame en paz. Vale. He grabado tanto hoy que ya se me había olvidado grabar más. ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Yey! ¡Qué bien estás preparando! A ver, cosas sanas, cosas ricas. ¡Patata frita! ¡Patata frita! ¡Patata frita! ¡Patata frita! ¡Ay, que me llevo! ¡Ay, que me llevo! Bueno, pues estaba ya aquí tranquilamente. Estábamos charrando. Y aquí tumbadita. Con el bebé aquí. ¡Hola, bebé! Y estábamos hablando. Dicho. Dicho. ¡Calla! Que voy a ver un parto. Sí. Y un parto. Y digo. Pero que voy a llorar, tal. Y dice. Más llorarás en el tuyo. Y dice. Llore. Y digo. No, tú no harás nada porque... Tú no vas a estar. No, pero no. Y dice. Hombre. En primera fila y con la cámara. Pero tenemos que enseñarles a los preciosos cómo sale la nueva preciosidad. La nueva preciosidad. Mira. Mira qué manía tiene. ¿Eh? Bueno, mira qué manía tengo. ¿Y qué? No cierra los armarios. Siempre tengo que tener las puertas cerradas. Y el boni siempre se deja las puertas abiertas. Cierra la puerta ya. Mira qué fijaba. De la Leti. Zapatillas de la Leti. Y los calcetines de la boni. Son míos. Cierra ya la puerta, boni. Mira lo que guapo con el pelo para abajo. Dios mío. Mmm. ¿Eh? El pelito para abajo. Qué guapo estás así. Qué guapo estás con ese pelo. ¿Así para abajo? Sí, me gusta mucho. Así no pareces tan macarrilla. Es verdad. Que no, que te queda muy bien así como lo llevas. Se te ha secado. Y me lo dejo así para abajo. Claro. Perfecto. Cierra ya esa puerta, por favor. Voy. El cocina solo para él. Y luego, ¿qué va a pasar? Que Lidia va a pecar. La boni va a pecar y le va a coger patatis con salsa burger. Mmm. ¡Hola, bonitos! ¡Hola, preciosos! Bueno, voy a despedirme ya. Esto es otro día, otra vez. Porque quería mandar el saludito. Un saludito para él y Esther. Un saludito guapa. Espero que todo te vaya súper bien. Ya sabes por qué te digo. ¡Que en media me das, por favor! Perdonad los granitos, pero bueno, la pubertad. Y seguimos con las votaciones del nombre. Ayudadme, por favor. En cada comentario va a haber un nombre que me gustaría que votarais. Le deis a like a los que os guste. Y entre vosotros también, si alguno se os ocurre un nombre, también podéis darle like a ese comentario. Y ya veo yo cuál más os guste y cuál no. Yo me he hecho una mini lista. He eliminado algunos y he añadido otros. El último me gusta mucho. Por favor, si os gusta a vosotros también darle a like. Y así sé yo si lo cambio ya. O me espero a que se me ocurra otro. O se nos ocurra entre todos. Bueno, está el de familia bonita, que me gusta mucho. Pero la verdad que también puede ser como un nombre de moda. Se pone lo de familia adelante y también puede atraer a gente. Luego también está el de Bonnie's Vlogs. De nosotros, de Bonnie's. De la Bonnie, el Bonnie. Y vosotros los bonitos. Pero abreviado, Bonnie. Bonnie's Vlogs. Luego está Lidia Vlogs. Ese me gusta porque... Bueno, no es que me guste ni me disguste. Un nombre. Pero he buscado y hay muchísima gente que tiene Lidia Vlogs. Y no me parece un buen nombre, la verdad. Y el último se me ha ocurrido ahora. Y me ha gustado mucho. Mucho, mucho. Porque mola. Es... Bonitos Vlogs. Bonitos Vlogs. Eh, que bonito tus vlogs, ¿no? Ay, me encantan. Y también de... De mi, de la bonita, el Bonnie. Y de vosotros bonitos, preciosos también. Se me sale solo lo de preciosos. Es así. Es que sí que algunos no gustan mucho. Porque decís que es como de mi antigua vida. Ese me ha gustado muchísimo, muchísimo. Bonitos Vlogs. Me recuerda el otro canal que tenía de cómo te cuidas. Que el canal se llamaba así porque era de lo que comía. O sea, de mi menú. Y cómo te cuidas de... Eh, cómo te cuidas. Mira todo lo que estás comiendo, ¿no? Me parece muy guay ese nombre. Bonitos Vlogs. Eh, me encanta. Cada vez que lo digo me gusta más. ¿Qué decís? ¿Nos lo cambiamos a ese o qué? Bonitos Vlogs. Eh, cómo mola. Me encanta. Eso sí, en el URL no se puede cambiar. Se va a quedar VD dicha 7. Eh, porque no se puede cambiar. Ya lo cambié en su día y no es plan de cambiarme de canal ahora que estoy llegando casi a los 5.000. Y otra cosa que me ilusiona mucho, aparte del nombre este que se me ha ocurrido ahora, es que... ¿Os acordáis que el año pasado hice un canal de decoración? Decora con Lidia. Yo tenía 24 suscriptores en ese momento cuando estaba subiendo vídeos y de repente estoy llegando casi a los 800. Así, sin darme cuenta. Ha subido a 800 y me ha motivado mucho porque he visto tantas visitas y todo que digo... Y si me pongo otra vez a hacer vídeos de Cora, porque es que últimamente estoy viendo muchas cosas de decoración. Me encanta. Y no sé, me gustaría muchísimo que pasaréis por el canal de Cora con Lidia, que os suscribáis. Eso, que os suscribáis si os interesa el tema de decoración y de cosas de casa, de independencia y... Si os gustan, por favor, os lo voy a dejar por algún lado, ¿vale? Y suscribiros. Nos vemos en el siguiente vlog. Gracias a todos por suscribiros, darle a like, comentar y por esos mensajes que me mandáis por Instagram. ¡Besos granudos! ¡Mua!